De acuerdo con la Cepal, actualmente Colombia tiene 5 millones de personas con 65 años de edad o más y se proyecta que para el año 2065 esa población llegue a los 21 millones de personas en el país. Dentro del Foro Pensión y Futuro, hablemos claro que lideró el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, intervinieron diferentes actores que están presentes en la implementación de la reforma pensional actualmente en Colombia, para conversar, entre otros temas, de la sostenibilidad que tiene la edad pensional actualmente de cara al sistema pensional. Desde la ANDI, siempre cuando se inició esta discusión de diálogo social tripartito en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, ese fue el primer punto que pusimos sobre la mesa. Por supuesto, es un punto impopular que puede tener un costo político muy alto para quienes lo promuevan y por eso, hablando con sinceridad, es que no se ha hecho en Colombia, pero es una modificación absolutamente necesaria porque, como lo mencionabas, es una pirámide que se está invirtiendo y se está invirtiendo más rápido de lo esperado. Y al invertirse más rápido de lo esperado, pues debe tener una sostenibilidad económica nuestro sistema pensional. Este fue uno de los primeros puntos que cuando se empezó en noviembre del 2022, la primera subcomisión de reforma pensional en la que nosotros, como representantes de los empleadores ante la Comisión de Concertación participamos, pusimos sobre la mesa y repetimos hasta el último día que se cerró sin acuerdo, lamentablemente, esa subcomisión de reforma pensional y que pusimos muchas veces sobre la mesa en la discusión en el Congreso de la República. Una expectativa de vida más alta dentro de los países de la OCDE supone también retos de cara al sistema de pensiones en Colombia. Sobre este tema se refirió Juan David Correa, presidente de Protección. Pero tal vez el reto que tenemos más grande es llevarlo a un nivel de interpretación superior. ¿Qué significa la reforma pensional dentro del contexto del futuro de cada uno de los ciudadanos? Y yo creo que la primera conversación o la primera aproximación al tema tiene que ser la esperanza de vida. No es una situación del país, sino que es una situación de la humanidad. ¿Cómo vivimos más años? Hoy los países de la OCDE tienen una esperanza de vida ya de 80 años. En Colombia, sorprendentemente, ya vamos en 77 años. Hoy esos 77 años están conformados, las mujeres viven mucho más. Hoy vamos a hablar seguramente acá y en otros paneles del reto alrededor del futuro de las mujeres y los hombres 74. Pero cada cuatro años aproximadamente aumenta un año la esperanza de vida. Así que estamos en una definición más que obviamente incorporarla dentro de los parámetros de lo que son los sistemas pensionales. Lo más importante es que vamos a vivir más años. Y la forma de enfrentar más años de vida pues tiene que estar conformada no solo con el ahorro pensional, sino con la disciplina y la voluntad y la convicción del ahorro complementario. ¿Y cómo romper o disminuir esa brecha que hay actualmente en Colombia sobre las personas que trabajan de manera formal e informal? A esto, dentro del foro, se refirió César Tamayo, quien es decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de AFIT. Colombia es el único país de América Latina que tiene muy alta informalidad y muy alto desempleo. El problema de mercado laboral que tenemos nosotros no es normal. O sea, nosotros en Colombia tendemos a exagerar algunas cosas. Nos preocupamos demasiado y de hecho hay veces vienen los de afuera y nos dicen, ¿están preocupados por cuatro años? No, hombre, a los inversionistas extranjeros les ha tocado lidiar con dictaduras. No, este no es una cosa que estamos exagerando. Este es un problema grave en el que realmente somos medio únicos. Ahorita volveré a quien dijo esta frase, porque es una persona importante en lo que podrían ser las soluciones, pero alguien que estudió el mercado laboral que venía de afuera dijo, el mercado laboral en Colombia es tan mala la situación que tienen ustedes que casi cualquier cosa que hagan la mejoraría. Por eso es tan raro que se encuentre una forma de empeorarla como esta reforma laboral que está sonando por ahí. Puedes tener acceso completo al Foro Pensión y Futuro. Hablemos claro en la página de YouTube de Protección. Gracias. 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 Gracias.